Bienvenidos, queridos deportivistas, una vez más aquí. Este vídeo lo voy a hacer porque el tema de los árbitros me parece que es digno de comentar. Y de hecho, en los comentarios que estoy recibiendo, me parece muy bien que haya una diversidad de opiniones y que se puedan comentar. Pero siempre desde el respeto, que es lo que yo valoro mucho, porque si se pierde el respeto ya no sería posible mantener ningún tipo de contacto, aunque sea por estos medios. Bueno, aquí uno que es amigo mío, dice, voy a ir leyendo los mensajes, los comentarios, para que todos los podamos tener en cuenta. Bueno, este amigo mío dice, Tocayo, es una vergüenza lo de los árbitros. Un partido vale, dos vale, tres también, pero tres de tres en contra, no, no se puede, no se puede. Lo que pasa que a la federación le viene de maravilla que el Depor esté ahí, me entiendes. Le beneficia, pero bueno, da igual. Hoy también se jugó muy bien y la verdad se ha dicho, ellos eran muy malos. Bueno, yo creo que, claro, claro que un partido vale dos, tres, tal, pero tenemos que tener en cuenta que son humanos y tenemos que tener en cuenta, y lo voy a repetir siempre, ¿no? Bueno, no podemos justificar todos los males que nos está pasando en los últimos años al colectivo arbitral, ¿no? Y bueno, pues claro, claro que molesta, claro que molesta y tal, pero yo creo que le pasa a todos los equipos. Vamos, vamos con otro, bueno, sigue, dice, dice, lo que no se puede es equivocarse siempre en contra del Depor. A mí ya no me huele muy bien, pero bueno, es mi opinión, dice, ¿no? Comenta. Yo te repito lo mismo, ¿no? Yo creo que esto le pasa a todos los equipos. Y además, claro, ponemos el foco porque yo creo que en algo nos queremos descargar, ¿no? Llevamos unos años muy malos ahí y no damos ascendido por 50.000 circunstancias y tal. Yo soy de los que opina que tenemos que enfocarnos más en el trabajo, en la disciplina, en la responsabilidad de los jugadores, del entrenador, en fin, de todo el cuerpo técnico. Y yo creo que a partir de ahí, pues vendrán los éxitos. No podemos esperar nada de nadie, ni de los árbitros, ni del rival, ni de nadie, ¿no? Los éxitos los tenemos que conseguir nosotros mismos. Es mi opinión. Y gracias, gracias por los mensajes, por los comentarios. Bueno, aquí otro muchacho dice, si el deportivo quiere ascender, pues no se puede permitir perder un solo punto en casa. Seamos serios. A ver si vamos a volver a lo de antes, que juegan como Dios y pierden como siempre. Bueno, claro, claro que no te falta razón, ¿eh? No te falta razón. Porque, claro, el Riazor tiene que ser un fortín. Y no podemos permitirnos ese lujo, ¿no? De perder ningún partido en Riazor. Bueno, no comenta nada de los árbitros, pero bueno, lo dejó en la cajita de comentarios del vídeo que hice del árbitro, ¿no? Que un día hablaremos largo y tendido sobre los árbitros, ¿no? De cómo trabajan, de cuáles son sus técnicas. Bueno, también es interesante que conozcamos un poquito más al colectivo arbitral, ¿no? Que ya mucha trascendencia mediática no tienen, ¿no? Bueno, aquí otro muchacho dice, lo de Lucas ha sido una cagada enorme. No se puede dejar al equipo con 10 por un calentón y sin jugar el próximo partido. Vale que ha sido un mal día y punto, pero que no se acostumbre. No puede caer en esas cosas. Efectivamente, efectivamente que lo de Lucas, pues, fue un horror tremendo. Él ya lo comunicó, se arrepintió y, en fin, y que no se vuelva a suceder. Y bueno, y hay otro que le contesta que dice que opina parecido, ¿no? Y, en fin, no hacen referencia al tema arbitral, pero porque yo entiendo, entiendo que, en fin, que el árbitro, pues, pita lo que ve, ¿no? Bueno, yo creo que no, pero bueno, yo ya me posicioné. Yo creo que los árbitros no tienen nada contra el deportivo. Son seres humanos que, en fin, pues, en alguna ocasión, pues, tendrán un día malo, otro día lo tendrán bueno. Y también digo que los jugadores también tienen que ayudar al colectivo arbitral, ¿eh? Porque si no, si no, no, si no tampoco es ayudarle en el sentido de que, en fin, de que no hagan trampas fingiendo faltas. Porque como al no averbar, pues, no puede, hay mucha picaresca, ¿no? Bueno, ya se sabe que el fútbol es de listos, pero hay que ser honestos y, en fin. Bueno, vamos a seguir con el mismo, muchacho, ¿no? Y sobre lo de jugando, si vamos a ganar muchos partidos y es imposible no ganar casi siempre. Y sobre lo de jugando, si vamos a ganar muchos partidos y es imposible no ganar casi siempre. Pues vale. Pero por ahora 0-2 en casa, 0 de 2 en casa y si no ganas no vale de nada jugar bien, porque lo que cuentan son los puntos. A ver si lo vamos a echar de menos al final. Efectivamente, efectivamente, pues, no le falta su razón. Lo que cuentan son los puntos. Por eso digo que es muy importante saber en la categoría en la que estamos, dejarnos de temas arbitrales y de que son funestos. Pero eso ayuda mucho el periodismo, vamos. Ayuda mucho a que ensucien la mente a los aficionados, ¿no? Entonces, a mi juicio, en la vida hay que tratar de ser lo más justo posible. Sabemos que el ser humano no es perfecto, nos podemos equivocar. En cualquier oficio de nuestra vida tenemos nuestros aciertos y también nuestros errores, ¿no? Entonces, hay que ser consecuentes y tratar de ser lo más justos posibles con el tema arbitral, sabiendo que se van a equivocar y sabiendo que también van a tener sus aciertos. Pero sobre todo tenemos que poner el foco en el trabajo, en la disciplina, en la dedicación, en el esfuerzo y en el, en fin, en querer ganar los partidos, ¿no? Y, en fin, el Deportivo lo está intentando y a mí me está gustando cómo está jugando. Cero de dos, efectivamente. No ganamos ni... De dos partidos en casa no ganamos ninguno, ¿no? Bueno, efectivamente. Ahí hay que darle la razón. Y sigue diciendo el mismo muchacho. Claro que los árbitros... Ahora hace referencia a los árbitros, que eran de lo que se trataba, ¿no? Claro que los árbitros no quieren pitar mal, pero pitan mal. No porque sean mala gente, sino porque son malos. Árbitros de primera red. Claro, es que... Es que... Claro que nadie es malo porque... Ningún árbitro porque sea malo, efectivamente. También puede ser malo y ser malo, ¿eh? También... Pero... Pero, en fin, es que tenemos que saber... Tiene razón porque... Porque... Son árbitros de primera red. No podemos pedir árbitros de Champions. Tenemos que saber la afición... Yo creo que la gran mayoría de la afición del deportivo no... Es consciente de que estamos en la primera red y que no podemos exigir árbitros de Champions. Son árbitros que están para querer llegar al profesionalismo, ¿no? Del mundo del fútbol. Y por lo tanto, ganar un poquito más de dinero, que es de lo que se trata. Y nada más. Y estas gentes, pues, intentan... O quiero yo pensar que quieren pitar lo mejor posible. Así que, yo... Mi opinión, pues, es esta. Los árbitros tratan de hacerlo lo mejor posible. No tienen nada contra el deportivo, como apunta la prensa. Que, en fin, que para la prensa es... Los árbitros son el enemigo. El enemigo número uno del deportivo. Y quieren ir a la caza y captura para que al deportivo le vaya todo mal. Todo funesto. Y no, hombre, no. Los árbitros lo intentan hacer de la mejor manera posible, ¿no? A mi juicio. Bueno, aquí otro muchacho dice... Vengo a dejar mi comentario debido a que fui a ver el partido. Y esto es lo que opino. Y esto es lo que opino. La Roja a Lucas fue por una calentada suya. Y nos dejó jodidos, pero con diez. Perdón. Vengo a dejar mi comentario debido a que fui a ver el partido. Y esto es lo que opino. La Roja a Lucas fue por una calentada suya. Y nos dejó jodidos. Pero con diez hicimos un gran partido dentro de las posibilidades. Al jugar con diez. Y al árbitro dice que, bueno, lo liquidaba, ¿no? Bueno, en lo último no estoy de acuerdo contigo. No, porque lo de siempre. Tú, porque te equivoques en tu oficio, no creo que te gustaría que te liquidaran, ¿no? Te gustaría que, en fin, que te... En fin, pues que te... Que trataran de ser justos contigo. Tuviste un mal día o... O, en fin, es que el mundo arbitral es muy difícil arbitrar, hombre. Es muy difícil. No hay que liquidar a nadie, hombre. Estoy totalmente de acuerdo contigo en todo. Menos en lo último, ¿no? Al árbitro no hay que liquidarlo, hombre. El árbitro es un ser humano que... Que tendrá su vida y... Y... Y, en fin, ¿eh? En fin, bueno. Él sigue diciendo, el mismo muchacho. Añado una cosa. Me encantó Hugo Rama y la defensa un 10. Correctísimo. 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 Bueno, sigue aquí otro muchacho. Diciendo, pues yo sí creo que lo hacen a propósito totalmente. Demostrar personalidad contra el D por suma puntos en estos... Bueno, me voy a... Sopla tal. Y viene siendo la tónica habitual desde hace tiempo. No nos permiten lo mismo que los demás. Dice que es así, ¿no? Pues yo estoy... Estoy... Totalmente en desacuerdo contigo, ¿no? Pero... Pero... A propósito, se notaría muchísimo cuando lo hacen a propósito, hombre. Y, además, si lo hicieran a propósito, ¿tú crees que iban a... A empatar los dos partidos en casa? Si... 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 A tu criterio... Dices que los árbitros lo hacen a propósito. Pues yo estoy totalmente desacuerdo porque si... Si fuera a propósito... Estoy completamente convencido de que el Deportivo no gana... En vez de empatar los dos, los perderían los dos. Porque una cosa es a propósito... A propósito, te pitan un penalti en un córner. A propósito... O tres penaltis. Es que es muy fácil para un árbitro destacar en Riazor. Si lo hace a propósito. Le pita tres penaltis y sale en toda España. Le pitó cuatro penaltis en contra del Deportivo. En cuatro córners. A propósito, para que pierda el Deportivo. No, hombre, no. Yo no estoy de acuerdo ahí contigo. Bajo ningún concepto en este... Y además... Y además... Bueno... Bueno... No estoy de acuerdo contigo. Ya no hay más... Bueno, sí, hay uno más. Dice... Hay otro que dice... El árbitro era asturiano. Con eso lo digo todo. Pues lamento decirte que da igual de donde sea, hombre. Tampoco... Tampoco... Tampoco estoy de acuerdo contigo. A mi opinión. Porque sea asturiano... Ya no... Ya tiene que... Nos tiene que pitar mal. No, hombre, no. Cada persona... Cada persona... Puede ser de Andalucía. Puede ser del País Vasco. Puede ser de Cataluña. Puede ser de... Yo qué sé... De Madrid. Y ser un profesional como la Copa de un Pino. Siempre dentro de los errores. Y siempre dentro de los aciertos. No porque seas de una ciudad... Va a ir a contra el Deportivo. ¿Qué pasa? Que si fuera de Sevilla... Si fuera sevillano el árbitro... Pues ya... Ya... Y llega a pitar igual... No pasaba nada, ¿no? Porque como es... Como es sevillano... Y... 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 Y estamos hermanados con... Con la afición de Sevilla, ¿no? No, hombre, no. Yo creo que... Yo creo que... No importa de dónde... De qué ciudad sea, ¿no? Él es un árbitro. Es un ser humano. Con sus... Con sus errores y sus aciertos. Y nada más. Esa es mi opinión. Y ya no hay más comentarios. Agradeceros a todos... Queridos deportivistas. Y a todos los que no... A los que no lo sean también. Y que pasen por aquí. Agradeceros todos los comentarios. Porque nos permite... Pues ir... Bueno, pues pasar un rato agradable entre todos. Uno con sus comentarios. Yo iré... Yo iré... Iré haciendo estos vídeos. Pues para... Responderos a vuestros... A vuestros comentarios. Y creo que es... Y creo que es... Y creo que es interesante, ¿no? Bueno, queridos deportivistas. Muchísimas gracias por... Por... Por ver estos vídeos. Por comentar. Y suscribiros al canal. Creo que será interesante. Como siempre os digo. ¡Fórzate por siempre! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!